Hay muchos anónimos que sé que estáis entre los visitantes. Son 5.000 las personas que prevén pasar por esta feria en torno a 600 participantes de 25 países y 180 empresas. Y eso muestra la fortaleza que tiene Andalucía en su sabor, en sus productos, en la mesa. Y digo que para mí es un honor estar junto a ellos. Hoy los protagonistas y durante estos días son ellos quienes ponen en la mesa lo mejor de Andalucía. Andalucía tiene grandes productos, olivar, vino y caldos, productos hortofrutícolas. Y eso permite que por primera vez en nuestra historia Andalucía en las exportaciones vendemos más que compramos. Y es fundamental darlo a conocer y además servirlo como decía en la buena mesa. En torno a 25 estrellas Michelin se dan citas en este congreso y decía que lo mejor de nuestra tierra. Mañana muchas empresas andaluzas vamos a hacer una misión comercial a Portugal, a Lisboa, donde el incremento de nuestras exportaciones en el último año ha estado en el 17,5%. Pues les diré que un 16% del incremento han sido en el sector agroalimentario. Un sector potente en Andalucía. El 10% del empleo de nuestra tierra está aquí en el sector agroalimentario. Casi el 10% también en nueve y pico de nuestro PIB. Y un sector que crece y puntero. Y el futuro pasa por invertir en innovación, en investigación y en desarrollo en nuestro sector agroalimentario. Los buenos productos que tenemos, el buen saber que tenemos, hay que combinarlo con la tecnología, con la investigación, con el desarrollo y con la innovación. Creciendo nuestro sector agroalimentario se crea empleo, se hace de calidad y se genera riqueza. Y necesitamos, como decía, hacer acompañamiento a esas empresas, emprendedores, que están invirtiendo y que están sacando el máximo valor añadido a nuestros productos. Esta es la principal feria en Andalucía del sector agroalimentario. Donde se dan cita, como decía antes, lo mejor de cada uno de los ocho rincones de nuestra tierra. 65 denominaciones de origen. Algunas en puertas ya de seguir creciendo. Y piensen que gracias a eso Andalucía tiene una perspectiva de cara al año 2018 positiva que necesitamos y que merece. Para crear el empleo que necesitamos, para que miles de andaluces que tienen dificultades encuentren un trabajo con el que sacar a sus familias adelante, hace falta generar riqueza. Y el sector agroalimentario es un sector de presente y de futuro, al que el gobierno va a seguir acompañando. Gracias a los que le ponéis al mantel rostro en vuestras manos. Gracias por lo que hacéis. Especial recuerdo este año para Huelva, capital gastronómica, que vamos a sacar el máximo rendimiento para toda la provincia de Huelva. ¿Verdad que sí? Y como decía, a partir de ahora a conocer nuestros productos, a disfrutarlos, a llevarlos y a ser embajadores de lo bueno y grande que tiene Andalucía. Muchísimas gracias a todos.